De un envío especial, le manda 1,233 lempiras, así es que le entrego el micrófono para que le dé las gracias. Ah pues, lo recibo en el nombre de Jesús y le doy las gracias al que me lo envía. ¿Cómo se llama él hermano? Gregorio es el nombre de él y Diana es el nombre de ella, el matrimonio. Ah ya, ah pues entonces. Pues sí vale. Lo dejo para que lo lea ahí bien el nombre a ver si le entiendes o gancho. Sí, Gregorio y Diana. ¿Cómo dice? Gregorio y Diana, lempiras, 1,233. Cuéntelo. No, aquí está. Aquí está. Bueno, gracias entonces hermanos Gregorio y Diana, pues no los conozco pero yo sé que en su corazón tienen pues al Señor porque la Biblia dice que bienaventurados dicen los pobres y los que tienen un corazón dice para los pobres. Porque de ellos es el reino de los cielos. A veces de que el hombre y la mujer tienen que ser tocados por el Señor hermano. Entonces cuando alguien hace un bien al prójimo pues va llevando la palabra como se dice porque algunos de que están adentro del redil y solo están cantando y cantando y cantando y cantando pero no se acuerdan del prójimo hermano. Entonces, entonces como se dice que la Biblia dice que la ofrenda y el diezmo dice que es para la viuda, el huérfano y el forastero. Entonces en este caso yo me alegro y le rindo las gracias a ellos y que Dios los bendiga en el trabajo que están ellos continuando cada día más y que el Señor los mantenga con salud para que los siga bendiciendo de mi parte. Amén. Bueno, don Gregorio y doña Diana, amigos, gracias verdad, también por la que a nosotros corresponde dar referente de estos importantes envíos. Ya pues cumplimos con el amigo Daniel y creo que ahora hermano vamos a cerrar con broche de oro con una de esas alabanzas preciosas. Dice don Gregorio que le gusta escucharlo cantar y verlo tocar esa guitarra o ese requinto. Va, doña Diana igual también. Así es que la honra sea para Dios, pero también ellos se gozan escuchando las alabanzas. Se gozan va, ah pues entonces ahorita vamos a cerrar con unas dos alabanzas entonces va, para que pues ellos la escuchen y se gocen va. Sí, gracias entonces. Muy bien, aquí estamos con el hermano Daniel, ya está listo con su guitarra. No es el requinto, pero por fe muy pronto es el requinto, por fe muy pronto es el requinto hermano. Por favor en el Señor hermano, pues vamos a ver si localizamos en el nombre del Señor el requinto para así gozarlo más en el Señor. Amén. Sí. Bueno y entonces para gozarnos el hermano Daniel me dice hágame segunda o hágame primera, no sé cuál es. Aquí vamos. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, llena mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Voy a entonar esta alabanza para honra y gloria del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Un santo a los sabrosos contra el camino de los voceros de Cristo. Aleluya. Un santo a los sabrosos contra el camino. Un santo a los sabrosos contra el camino. Si el mundo en verdes rosas te despina, el Señor en rosas todo cambiará. Un santo a los sabrosos contra el camino. 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 Y el mundo en verdes rosas te destina El Señor en rosas todas cambiarán Muy bien, el hermano Daniel entonces con esto hermano Gracias verdad por habernos recibido en su casa esta tarde lluviosa Igual también yo pues le rindo las gracias también al hermano Rines Porque hace un sacrificio también por mí pues No es todo pues el que hace todo eso Pero lo que dice la Biblia es que lo que uno siembra eso cosechará Si yo siembro frijoles hermano, frijoles voy a cosechar Si siembro maíz, pues maíz voy a cosechar y arroz también Si yo siembro bien, bien me van a venir a mí Entonces le doy las gracias hermano y que Dios lo bendiga Sobre todo la confraternidad hermano, verdad el cariño entre hermanos Así es, si, si porque no hay que vivir como uno llevándose bien como de prójimo a prójimo hermano Si, así el señor se alegra hermano, no viene en guerra como que estamos en los últimos tiempos Si nosotros sabemos el bien hermano tenemos que llevarlo, cumplir esa palabra Porque no sabemos como a ti mismo Porque uno sabe que cuando nació pero cuando va a morir Entonces, y si viene el señor o la muerte de los ostrones como sea y los hay en guerra hermano Entonces es mejor estar uno alegre y cantándole y haciendo el bien En armonía Mirad cuan bueno es habitar los hermanos En armonía, si, así es Bueno, hasta una próxima hermano, ya nos vamos No pues hermano, gracias entonces Y a todos los que me miran ahí pues Un saludo a todos ahí A don Gregorio A don Gregorio A doña Diana 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 Gracias.